Hola, soy Pedro Santos. Os doy la bienvenida al canal del huevo entre libros. Hoy con La sombra de los sueños, de Gonzalo Giner. La sombra de los sueños, de Gonzalo Giner. La novela también va de caballo. Luego os comento, sí, el tema de que hay árabes por medio, y de hecho, en cierta manera, esta es una novela histórica. Tiene una parte de novela histórica que nos relata la vida de Saladino, que no deja de ser uno de los grandes protagonistas de esta novela, en el pasado e incluso en el presente. Pero en cuanto a la chiquita esta tan mona, eso es pura ficción. No porque no haya una protagonista que sea una chica, de hecho hay dos chicas, sino por el hecho de que está con un arma que realmente... Pues mire usted, oiga, no. Si todavía me la hubieran puesto ahí, con la chiquita para acabar, o con su varita mágica, pues a lo mejor hubiera podido ser una de las dos, pero coger pistola, no recuerdo yo ninguna escena que la cojan, pero bueno, licencias, licencias, porque esto son thrillers de aventuras. Básicamente eso es lo que es un thriller en el que vamos a viajar muchísimo. Desde París, a un emirato árabe, pasando por Siria, pasando por Florencia, pasando por el Cairo, pasando por... Sí, una zona en la que he estado también, por la Normandía, creo que también es una zona que se visita aquí en esta novela. Menos España, que por aquí no pasan. Alemania también nos lleva hasta allí. Sí, mucho viaje, mucho viaje. Con saltos, además, no solamente geográficos, sino también el tiempo, porque por una parte se nos remonta, creo que es el año 1100, aproximadamente, al gran triunfo de Saladino. Saladino es un personaje muy importante, lo fue históricamente, y su vida, en cierta manera, o parte de su vida, sale a relucir a lo largo de esta novela. La de él y la de uno de sus seres más queridos, esa yegua que aparece ahí en la portada. La protagonista, o una de ellas, Sara, no deja de ser una ladrona de guante blanco, especialista en robar obras de arte. De Casta le viene el galgo, porque su abuelo ya se dedicaba a ese tema. De él aprendió muchas cosas, de él aprendió muchos trucos, porque de hecho, en cierta manera, hace como si fuera magia. Con público delante, consigue hacer desaparecer unos cuadros fenomenales. También tiene un amigo, que es el que hace las falsificaciones para dar el cambiazo, que en cierta manera es como lo consigue. Pero nadie lo sabe, nadie sabe el truco, nadie se ha dado cuenta, ni siquiera se ha dado cuenta, de que hay toda una serie de grandes cuadros que han desaparecido. Y la quieren comprometer para que robe un cuadro más. ¿Cuál? Hay que leerse la novela. Hay otra mujer protagonista, pero esta en el fondo lo que es, es una zooarqueóloga. No solamente es que escabe en las excavaciones, lo que busca también son los restos de animales, que es, en lo que ella es, especialista. En poder tratar estos restos de animales y, a través de ellos, sacar conclusiones de cómo fue la historia en aquella época. Y junto a ellos, un jeque árabe que está obsesionado con Saladino, con su historia, y quiere que esa historia sea actual para que sirva de estandarte para unión de todos los pueblos árabes. Bueno, que en el fondo, eso es lo que en su día fue Saladino, un unificador de todos los pueblos árabes bajo su mandato. Estos personajes son los que darán lugar a esta historia, la historia de amor que habrá o no habrá, no os voy a develar tal, entre este jeque árabe y la ladrona de arte. De todo esto va un poquito en la vela. Y de los caballos, sí, también de los caballos. Porque se va a hablar del tema de la clonación. Sí, también vamos a pasar por China, porque el que se encarga de todo este tema no deja de ser un chino. Un chino que está en prisión y tienen que sacarlo de prisión. Como veis, y ya sabéis yo que me he olvidado algún sitio de contar, por China. De China que se lo sacan vía Mongolia. ¡Ah! Menudo recorrido histórico que estamos haciendo. Una novela francamente movida, un thriller muy interesante. Y preparando un poco este vídeo para hablaros de Gonzalo Giner, vi que una reseña que ni siquiera tengo publicada en el blog, lo haré en breve, sobre su primera novela, La Cuarta Alianza. Dije que La Quinta Alianza era la mía y que no volvería a leer nada de este autor, porque me había parecido un best-seller, muy best-seller, muy característico, un best-seller, pero muy simple. Como veis, no cumplí la promesa. Entre otras cosas, porque me llamó mucho la atención El sanador de caballos, su segunda novela, en la que ella mostraba un poco la línea de por dónde había ido el resto. La primera, una historia de cátaros. Es que a mí el tema de los cátaros como que no me va mucho. Los cátaros, Montsegur, bueno, no me convenció. La siguiente que fue, la que le llevó la fama, fue El sanador de caballos. Una historia que a mí me recordaba, salvando totalmente todas las distancias, porque El sanador de caballos nos llevaba a la época árabe, a la época de la conquista de la península, a un sanador de caballos. Pues digo, me recordaba salvando todas las distancias al hombre que susurraba los caballos. De la que conoceréis la película, pero que está basada en un libro que me gustó mucho. Ese arte de tratar los caballos. Ahí ya demostró el amor que él sentía por los jinetes. Seguía en su siguiente novela, que creo que era El jinete del silencio. Ya luego cambiaba, porque ya no se hablaba de pacto de lealtad, sobre el uso que se hizo a los perros durante la guerra. Me gustó mucho esa novela también, de Mayera perros. O el de los grandes simios, que es el que surge en La bruma verde, una novela con la que ganó el premio, creo que era el Fernando Lara. Y esa sí, esa es la novela que más me ha gustado de él. Y como veis, aquí vuelve, en parte, a ser los caballos protagonistas. Todo esto porque él es veterinario. Y ese amor a los animales se manifiesta en muy buena parte de sus novelas. Aquí también. Como veis, un thriller. No voy a decir que sea el mejor thriller del año, pero que se lee con mucho placer y muy rapidito. Así que nada, ahí lo tenéis. Si no queréis perderos ninguno de mis vídeos, ya sabéis, os suscribís, le dais a la campanita y nos vemos. ¡Hasta pronto! Que está obsesionado con Aladino. Y el genio de Rampana Maravillosa. Mi buhito pejiguero va camino del canal Para corregir a Pedro que en la pata meterá Si me ves, si me ves, al canal suscríbete Si me ves, si me ves, el búho entre libros es